En el año 2020, inició en Chiapas la carrera de licenciatura en piloto aviador, a la fija o rotativa y de protección civil. Mujeres de distintos municipios de la entidad, como San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, identidades como Yucatán, Oaxaca y Ciudad de México, se preparan en la Escuela Nacional de Aviación Campus Chiapas. Es una carrera que a mí, en lo personal, se me hace muy bonita, pues tienes la vista de todo el mundo y aparte siento que te ayudaría mucho, bueno, en lo personal me ayuda mucho a crecer y a desarrollarme. Ellas se sienten seguras con inteligencia, responsabilidad y valores para en su momento concluir su carrera y volar por los aires operando un avión comercial. Yo creo que nosotras las mujeres tenemos demasiada capacidad para poder tener una muy buena habilidad en este mundo de la aviación. Por la izquierda, los primeros 180 grados, primero. La carrera se desarrolla durante tres años en cuatrimestres. Las clases las reciben de pilotos, controladores, personal técnico, tanto civiles y militares. El momento en el que me encontraba buscando una carrera, la cual estudiar, en el aeropuerto vi a una pilota mujer y me viene la idea de ser piloto. Durante sus estudios, deberán cumplir con 180 horas de vuelos y pasar en el simulador 50 horas. La Agencia Federal de Aviación Civil les realiza un examen práctico para evaluar los conocimientos de piloto aviador privado. Las mujeres pueden hacer lo que quieran, estudiar lo que quieran y se van a desempeñar muy bien. En sus prácticas, usan aeronaves, bimotor y monomotor con instrumentos, realizan vuelos diurnos y nocturnos. En otras escuelas, la licenciatura llega a costar entre un millón y medio a dos millones de pesos, mientras que el costo en esta institución es de 700 mil pesos en tres años. Decidí Chiapas por la escuela de la calidad educativa. Me cuesta entre un millón y medio y dos. Aquí, por lo mismo que es barato, aparte, la calidad de estudios. Reconocen que la institución chapaneca es de calidad y con buenos equipos y material docente. Está demostrado que la inteligencia y capacidad de las mujeres les permite desempeñarse al 100% en cualquier profesión o oficio en las que ellas decidan incursar. Desde Ocoso, Cuautla, con imágenes de Alberto Salinas, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias. Gracias.